Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy les presento el Allure of the Seas, propiedad de la compañía Royal Caribbean que hasta el 2018 era el crucero más grande del mundo en servicio con una capacidad máxima de 6200 pasajeros y yo les voy a dar un tour completo por todo el barco. El área principal del barco es el Royal Promenade, ubicado en el piso 5 del barco, en él encontrarás tiendas, restaurantes, un café, un bar latino, un karaoke bar, Starbucks, una tienda duty free, las oficinas del servicio al cliente, un bar espectacular que sube hasta el piso 8 y en los momentos que se encuentre arriba puedes disfrutar de una cascada. En el piso 6 podrás disfrutar del boardwalk que es un área con un carrusel hermoso, restaurantes, bares, tienditas, sobre todo para niños. Y al final de este piso está el Aqua Theater, donde se disfrutan shows todos los días en el agua. Ese escenario que ven ahí en realidad es una alberca donde se llevan a cabo los espectáculos. Y por un lado de este encuentras el Rappé. En el piso 6 está el gimnasio con una vista espectacular, aparatos y clases agendadas en diferentes horarios. También está el spa, el salón de belleza y un restaurante donde encuentras jugos verdes y comida light. También en el piso 6 está ubicado un café, una oficinita donde puedes comprar las excursiones para cuando bajes a los puertos y el área donde te venden las fotografías. En el piso 4 puedes ver un casino hecho y derecho, con mesas de juego y maquinitas. Está también la pista de hielo llamada Estudio B, donde todos los días, principalmente en la noche, están programados los espectáculos. Recuerden que tenemos que revisar la agenda del día para poder aprovechar todos los shows. El barco cuenta también con un comedy center para disfrutar del famoso stand-up comedy. Un restaurante de sushi, un bar de jazz y un antro para adolescentes. Por supuesto, cuenta con un consultorio. Este está ubicado en el piso 2. Gracias a Dios no tuve que visitarlo. En la parte delantera del barco se localiza el teatro principal. Abarca los pisos 3, 4 y 5. Todos los días hay obras y espectáculos. A mí me tocó ver el musical de Mamá Mía. Y la presentación del grupo The Age Effect. En la parte trasera del barco, también en los pisos 3, 4 y 5, está el restaurante principal donde te asignan la cena todos los días. En el piso 8 está el llamado Central Park, donde puedes disfrutar algunos restaurantes de especialidad, una cafetería y tienditas. En el piso 11 encuentras la biblioteca y en el 14 el cuarto de juegos, que no les pude tomar video, pero también cuenta con eso. En el piso 15 están todas las albercas. La principal, una que es exclusiva para niños, la alberca de juegos y jacuzzis. También un restaurante de comida rápida y varios bares. Al final del barco encuentras una gran fiesta. Está el golfito, mesas de ping pong, cancha de básquetbol, alberca para surfear, tirolesa y un área especial con maquinitas para los niños y adolescentes. Desde ese lugar, se pueden alcanzar a ver las super suites con las que cuenta el barco. También en el piso 15, pero al principio del barco, está el área llamada solarium, donde descansan principalmente adultos. Aquí hay albercas, jacuzzis, camastros, una vista espectacular y un restaurante. Finalmente, en el piso 16 está el comedor principal, donde te ofrecen bufete abierto casi todo el día, dependiendo si es la hora del desayuno, la hora de la comida o la hora de la cena, es el tipo de alimento que hay. Ahora te voy a enseñar mi camarote. Debo confesarles que compramos el crucero 7 días antes de zarpar. Y este fue el camarote que conseguimos, sin ventana ni balcón, pero aún así, espectacular. Nos dijeron que era el último camarote disponible, así que hay que tomar precauciones y reservar con tiempo. Este es el cuarto, cama king, closet, sofá, peinador escritorio, televisión, muy completo, no pido más. Y este, pues es el baño. Antes de despedirme, les quiero mostrar cómo se vivió el Año Nuevo arriba de la Lure of the Seas. ¡Tres, dos, uno! Espero que este recorrido les haya gustado, les haya servido mucho si tú planeas subirte a un crucero en este barco. Pues espero que lo disfrutes. Yo soy Bianca Vélez, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, de seguirme en mis redes sociales y nos vemos pronto con la sonrisa de siempre. ¡Gracias!